¡Acción! Es la hora, ya llegó, vamos a comenzar El desamor, esta noche vamos a probar Ok, sean todas y todos bienvenidos a esta su emisora radio pobre Parce, estamos aquí haciendo el podcast de los compás del diablo Este es nuestro tercer capítulo Capítulo Parce, y hoy traímos a uno de los desventurados de la cuentería de la comedia mentiras Trajimos a otro hermanito, parce Yo soy huarfanito, pero tengo hermanos por todo el mundo, gracias a Dios Este me adoptó en medallo Y estamos hoy nada más y nada menos que con el señor Mauricio Posada Más conocido como Ocociaca ¡Aplausos! ¡Aplausos! Salió del anonimato al desprestigio público Y por eso lo trajimos, parce Porque aquí solo traemos desprestigios ¿Cómo le decimos al diablo? La noche La puño La gursati pobre La gursati rasta Parce, en medio de tanto, de repente mucha gente no lo sabe Pero este se mueve en el mundo de la proba, del humor, de la comedia, del cuento Una maestría de nacerse en el huevón siempre Y este podcast me pareció muy chingo invitarlo, parce Porque aquí traemos la familia, mejor dicho, sí o qué Y tiene unas historias, parce, bastante especiales O sea que este es el único podcast de desamor que hay Y quiero que me cuente cómo un tipo pobre, un tipo como usted, un tipo de arriba de Manrique Se levanta una punqueta de novia más grande que usted Con más plata que usted y más peligrosa que usted No, pero es que mira, mira, te cuento la historia A todos los que nos ven y somos ayer en este podcast Como dices vos así Es muy bacano porque yo desde muy pequeño Afortunadamente me ha gustado mucho la música Eso no fue hace mucho Eso no fue hace mucho porque este es muy pequeño Si antes estuvimos al enano de la comedia en Colombia Que fue Pipo, cierto Este no es tiñe tampoco Porque es que este es la cuota inicial de un orgasmo Para que ustedes hagan una idea Es muy chistoso porque estos desgraciados que me hicieron Me hicieron lo que dicen ahorita los muchachos bullying Porque no alcanzo la moto Entonces cuando ya estamos como los viejitos hablando Los muchachos me hicieron bullying Porque me caí una moto que tenía que era muy bajita Y cuando me caí me dijeron ¿Por qué no compro una mucho más pequeña? Que he sacado una empresa No digo cuál porque no usan publicidad y me gozaban Pero la historia es muy sencilla Yo desde muy pequeño he sido muy salsero Me gusta mucho la salsa y el tango De hecho nací en Manrique Barrio y mis amores Y escuchamos mucho salsa Y con mi hermano primo el parcero del 8 Pues íbamos a bailar Salsa de barrio Esa risa no es de loco Salsa de barrio Salsa 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 pilla pues Salsa buena ¿Quiénes eran los autores chimbas? Que usted sabía que traíamos historias detrás No Que uno decía Yo escucho a este man y aprendo Porque es sabiduría de barrio, de calle De pueblo, de esquina Es que nos encanta mucho la salsa O el tango A los pelados nacidos en Manrique La comuna guanoriental de Medellín Que queda al nororiente de la ciudad Es porque se cuentan Es porque se cuentan historias Vos escuchás a Willy Colón A Héctor Rabo A Robben Blades Ismael Miranda Ismael Rivera Cheo Feliciano De hecho en un concierto Ay, para saludar a mi gente de Manrique De Aranfue de Castilla Yo no te pude hacer un monumento De mármol con inscripciones coloridas Y eso nos gustaba mucho Y de muy peladito pues Escuchaba salsa Y me encantaba escuchar salsa Y aprendía algunos pasitos de salsa Y algunos pasitos de tango Mentira Ese es que yo Ese bailaba en Mochos y Zodiac Para que los de Medellín Se hagan una idea De como voleaba paso a esta rata Le abrirían pista en el Tibiri Yo me acuerdo cuando llegábamos al Tibiri Y le abrían pista acosiaca Que para que bailara Era una cosa bien interesante Yo decía Parse Me siento orgulloso Voy a andar con este cami No, recordás bailando En Sandunguera Se llamaba El Pace Que era ahí por la Séptima con 45 creo Yo bailando Con las nenas De la distrital Que eran bailarinas Y yo de cotizas Y carril Y bailando salsa Y con un poco De un saludo Para las mamacitas De la SAP Y me sacaban Me sacaban O sea, modestia parte El bobo Se ha movido El bobo no es agraciado Pero tiene su talento Pero sabe hablar Es cuentero Y entonces un día Estábamos con el parcero del 8 Pues ese es mi hermano Nos fuimos para un espacio En San Blas Y es muy chistoso Porque nos mandaban cerveza Y yo no Pues que nosotros No vamos muchachas Sin minutos O sea, que nos mandan cerveza No, para que van a tomar Que ustedes bailan muy bien Y yo Pues queremos bailar Yo estaba Sentado en una de las mesas Estábamos Robin y yo sentados Cuando había Dos muchachas muy bellas Había una grandota Deliciosa Y este como es lleno Le gusta todo Lo que tenga que ver Con curso de alturas Uno siempre Uno tiene Hombre psicológica Una grandota Hermosa Divina Se ponía Zodiac Brumo Una blusita Y yo la veo Y yo Esa Rosario Tíquero Para allá voy Y yo Esta Y yo Esta mujer me merece Esta mujer me merece Y Robin Siempre he sido Más galán de vereda Porque es más pispito Yo he sido más feito Pero me ha tocado A ver eso cuando hablar Y yo voy y le digo ¿Quieres que bailemos? Y me dice Claro que sí Y esta mujer Baila la salsa Como esa mujer que ama Y se deja amar Una sensualidad Bailar Como la que ama Y se deja amar Para que vean el verbo Que le gasta esa portería Y empezamos a bailar Y eso Que Richie Ray Que el negrito El negrito de la salsa Aguanile Muchas canciones Empezamos a tirar paso Mano Y la mesa se nos llena de licor Y yo Es que yo no veo O sea Yo desde muy pequeño Casi no he bebido Es cuando me tomo Un que otro whisky Y la gente encantada Salud a propósito Salud Y fue muy bacano Porque se llamaba Edith Edith se llamaba Esa mujer Una mujer hermosa Con H O sin H Yo no me acuerdo Y tiene la H No importaba Porque era muda Se llamaba Edith Ay la hermana No recuerdo En estos momentos Memoria de cuentero ya La cosa es que terminamos De novios Edith con Cosiaca Y la hermana No me acuerdo Con Robin Entonces Quedamos de Ah hicieron el 1-2 Sí El 1-2 Y entraron juntos a pizza Imagínense que En ese tiempo En ese tiempo No habían celulares Sino que era Que te llamaban al fijo 5-7102 94 Alma Era el número Que brille paella La luz perfecta Era el número Era el número Era la época En que la escucha Le ponían candado Al teclado Al disco Para que uno no pudiera Llamar a las novias No no Se bloqueaba Descolgaba la bocina Y chao Ahí se bloqueaba Ahí se bloqueaba Y yo bajé de mi casa Pero eso es un dato importante Nadie sabía Solo los que fuimos Vándalos y pillos Aprendimos A marcar Con candado Con el cuelgue Con la puta del cuelgue Llamaba a uno Que no lo sepan Las cuchas Entonces era muy charro Porque nos llamaron Y nos dicen Que es que Me dice Día Amor Y si ya te recogemos Yo bueno Cuando Vea Por lo más sagrado Que es mi hijo Va llegando Edith En una moto Que se llama KMX Verde En la monocha En la monocha Niño Ella que era Y llega la hermana Es que no recuerdo La hermana Como se llamaba En una reiki 115 Ah bueno A recogerlos a la casa Miren quien dio miedo Y apenas dice La mamá Es que Ustedes Con quien Se metieron Y el otro Y el otro Limpiase Unas niñas Te conocimos En la iglesia Y el otro Que es que Y preguntamos ¿Para dónde vamos? Y dicen ellas Vamos pa Sabaneta A ver a María Auxiliadora Ah bueno Ah bueno Ah bueno Y entonces dice Subasen 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 Arráncame a Arrían Y manejando ellas 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 Porque es que El otro Alcalá Porque ellas Manejan mejor Nosotros no alcanzamos El piso Yo la cajé A ver Paraba el culo Y la gente me reí Yo la agarré Y ella Se pasaba Algunos pares Y yo Uy que genio Esta vieja Y usted enamoraba Entre ella Más aceleraba Hay más hemáforos Y más pares Se comía Uno más se enamora No 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 Pues Relativamente Relativamente Cuando Se pasaban Los hemáforos Y braviando a todo el mundo Y yo decía Dios santo ¿Con quién nos metimos? Hay una cosa que Yo he sido medianamente Bien ubicado Yo soy el Waze de mis amigos Ahí me llaman Y me dicen Parse me voy para tal lado Yo sí Ahí llega Hay una iglesia Esa iglesia Tres cuadras Hay una casa Ahí que dice sí Y ahí voltea Por ahí le da la dirección Ya busqué el número Y cuando le pregunto Y cuando le pregunto Yo a la nena Y yo Venga mi amor Nos estábamos tomando Creo que era Es que un vino caliente Primera vez Con Pedigree Caminas con Pedigree Es que un vino caliente Y yo decía Bueno pues Y lo que decía Lo que decía Epi Bueno en el podcast Uno haciendo fuerza Porque es uno mirando la carta Es uno mirando la carta Y yo pago mi amor Y uno como que Ah bueno Qué pena Pero venga Y es que No es por nada Pero cuando uno va arrancado Y ustedes mujeres pagan Uno las ama tanto Por Cristo bendito No Uno apenas hace fuerza Ay Jesucristo Pero también es un tema social No Siempre nos enseñaron De una forma muy machista Que los hombres Éramos los que teníamos que pagar No Dios bendiga Esa liberación femenina Y ese apoyo chimba De poder usted salir Con una nena Y que ella diga No No tiene plata No Ah no importa Yo pago hoy Usted paga luego Ahí nos damos el desquiter Mira El desquiter lo siguiente Que llegamos a María Auxiliadora En Sabaneta Y entonces llegamos allá Pero cuéntele a la gente ¿Quién es María Auxiliadora? María Auxiliadora En Sabaneta Para que la gente se haga una idea Es donde De los calentados Que se están metiendo Estos dos hueones María Auxiliadora En Sabaneta María Auxiliadora En Sabaneta Fue muy popular En una película Que grabaron Hace muchos años Llamada La Virgen de los Sicarios Claro Es que para allá iba Porque pues Ahí me metí Llegaron a María Auxiliadora Y se cagaron los dos Claro Nos cagamos Entonces De verdad ¿Con quién nos metimos? ¿Con quién nos metimos? Porque la china Compró una camándola Y me dice Usted es mi novio Necesito que me aporte bien Entonces yo le pregunto Toma a mí Venga yo quiero A visitarla a su casa Y entonces Pero espere La gente va Bueno la gente no Las personas que van A María Auxiliadora A poner su algo ¿Por qué van a pedirle A María Auxiliadora? Que los cuide Y mientras van a hacer La vuelta La vuelta El roto El roto Usted ve El zarandeado pues O sea Sí Les gusta la calentura ¿Cierto? Van a hacer el pegado Como se dice Estamos hablando De salsa Alerta Y al que van motocicleta Ningún carro lo respeta Y autobús mejor ni hablar Tranquilo Que cuando suene la hora Si usted no se descontrola No lo logrará entender La canción la compuso Rubén Brás Hace mucho tiempo Y se llama Sicario En 1978 Con lo que es De buriculón Y Cuando yo le digo Mami ¿Ustedes dónde viven? Y ella me dice Vivimos en la carrera 83 Con 95 A mí se me paró el pelo Porque yo sí sabía De qué parte era De qué barrio era Claro Yo sí sabía la dirección Entonces yo miro a Robin Y yo Eso es que Castilla Por arriba Y ahí Había un combo muy reconocido No voy a decir Como una terracita Entonces Y le digo Los del antejardín Prácticamente Eran las hermanas Ay jueves Ay Empezó Cristo A padecer Y nosotros Cuando El día que vamos a visitar Las hermanas De un par de firmas Pues Pero firmas O sea Nosotros llegamos Llegamos a la casa Y la mamá Como toda bella Ay bienvenidos Ay el parcero Ay hace cuánto No veíamos A unos vivos En esta casa Salimos en un periódico Vivos Que La moto De menos cilindraje Era KM El carro Superplay Nosotros llegamos Los hermanos De los de la vida Muy queridos Calidosos No no Los hermanos Muy serios Pero arrancan Es que Usted hace esto Usted es puentero Usted entra a tal hora Trabaja en tal parte Su mamá Ya les tenían El estudio Todo Todo así Todo en el estudio Entonces dice que No necesitamos que Deporten bien Con las hermanitas De los otros ¡Claro! ¡Claro! Y no faltaba Es más Yo estaba bebiendo Unos envases Me voy a llevarlos ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué calentura! ¡Qué calentura! ¡Claro! Y yo era La que vean las mujeres Que uno es hombre Se porta bien Se manea bien No solamente Cuando hay tentaciones Vea No no La pasamos La pasamos muy bien Fueron como ocho meses Una de las anécdotas Que recuerdo Fue que Había un espacio De salsa Que se llamaba ¡Ay Dios santo! Dígame nombres Como las mamás Bueno Como se llame ya Creo que era la titular O algo así La venía era muy amiga mía Y entonces yo iba a la titular Y cuando entramos Parse Todo el mundo la conocía Parse Qué buena La buena Que no sé qué Después fuimos a la fuerza Hay una calle En Medellín Que la única vez Que me metí por ahí Fue con ella Fue con ella O sea Fue con nadie más Yo por esa calle No me meto Ni en el día Sí Es una transversal Llamada Bolivia Y la fuerza Quedaba ahí Se le mandaba Era salsa Eran como las 2 y cuarto De la mañana Muy temprano Cuando Y yo salí Es que a usted también Es que le gusta El calentado Papi Es que O sea Quién hace las 2 y cuarto De la mañana En el roto Y con una nena Y con una nena Es que en Bolivia Javi Qué calidad De nene Íbamos a coger El bus de contra El día arriba De Santa Domingo Que nos dejaba Por la casa Y había que pasar Por esa cuadra O por la otra Que era igual de caliente Entonces yo le digo No, no Yo Edi por aquí No me meto Es que tiene miedo ¿Qué? Y ahora me pasó un fierro Yo para reversir No me manejaré Es que no ¿Qué pasa? Le pasó un fierro Me pasó un fierro Y me dice Ahí tiene Para que frentee Y yo no Es que la mujer De la relación Soy yo La macho es usted La macho es usted Yo soy la femina aquí No Y se viene un man Así como a atracarme Y se para esta china ¿Qué le pasó Con el novio mío? Ay no, no Parce Qué pena Disculpe No habíamos Parcero Bienvenido Lo que necesite ¿Qué quiere? Cuando Nos habíamos gastado La plata del pasaje Y llegamos al bus Y Hey suba mami Todo bien El novio Pásala buena Y nosotros Fueron ocho meses Muy bacanos Fueron ocho meses Muy 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 de aventura Yo recuerdo Una escena No Y qué bendición Salir vivo Claro Miren Qué relación más Yo recuerdo Una escena Rosario Tijeras Porque una vez Estábamos por allá Bien apechichados Y ella me dijo Yo a usted Lo amo mucho Usted es un tipo de bien Algún día nos vamos a dejar Porque tenemos vidas diferentes Pero usted se me tuerce Y yo lo pego Y yo Espere 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 Y me dice Usted se me tuerce Y yo lo pego No le digo Pásen que yo Uy La boca me supo Indumil Uy Qué calentado Pásen que esta nena Me dice Usted se me tuerce Y yo lo pego Mire Yo pillé una escena En Rosario Tijeras Cuando se gomelo Se la huele a Rosario Sí Que Rosario se la saca Que esta parcera saca el tote Y le dispara tres veces Sí Parse yo me vi ahí O sea en esa escena Yo me vi Netamente En esa escena Me recordaba Y yo me reí Y yo decía Pues bacano Como terminé Yo acá Siempre fue una cosa muy bacana Éramos muy transparentes O sea yo todo se lo contaba Porque Porque si no Porque si no me lo he tallado Sí Porque no me lo he tallado No lo último Empecé a hacerme el huevón Como hacerme el huevón Hacerme el huevón Y Hacerle el saque Sí no Hacerle el saque Esa es la palabra Como el quite Pero te digo Fue una relación muy Muy parchada Pero usted la lloró O sea Sí claro Si hubo Si hubo Es un momento que yo lloraba O sea si hubo su síndrome De estocolmo ahí Hubo su síndrome De estocolmo Terminó amando A su secuestradora Prácticamente Yo decía Me toca hacerlo Me toca Me toca dejarla Me toca dejarla Pero Pero la lloró Sí no La lloré Y un día me la encontré Por allá en un sitio No adecuado Que fue una vez Por allá de visita Y ya Ya estábamos Ya como 10 años después La parcela Pues sí terminó En otros cuentos En otras cosas Pero te digo Sí fue una chillada Porque era una aventura Muy bacana Era otra cosa Que yo nunca había vivido Pero y es que bueno Yo digo que hay chilladas De chilladas también No Digamos una cosa De esas parcela Yo digo Es muy densa Porque uno también Ha habido muchas cosas Fuleras pues Y a mí han pasado Cosas parecidas pues Pero digo yo Es muy densa Porque usted sabe Que eso no se le puede Contar a nadie Y yo digamos Que en ese momento Lo entiendo Porque yo también Lloré una novia Muy 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 De una familia Muy caliente Que yo decía Parse este dolor Que tengo Me lo tengo que tragar Porque si cuento esto Malo malo Pegan dos o tres Que sepan Entonces también Es que calentados Y por el cuidado Que uno por lo que hace Uno es artista papi Entonces Igual con la gente Que te reaccionas También Te miran Claro O te llegan A preguntarte cosas Eso no parece Yo no sé O sea Yo cuento cuentos O sea Yo cuento cuentos Yo no soy de ese mundo Y fue Fueron a chilladas Hermanos Que nos pegó Decir Me toca Me toca Bájame de este bus Pero Pero era Bajarse Pero era un bus Muy bacano O sea Porque era Era otra cosa O sea Pero físicamente La nena era bella Era una nena chinga No era hermosa Era hermosa Era grandota Unas patas Parecidas Paradas en dos enanos Una cosa Deliciosa Una jeta No es que Era una mujer Perfecta Ella una vez Me decía Pero es que Yo no decidí Nacer en esta familia Yo decía Es que para mí Es muy duro También Es que es muy Romero y Julieta Muy sexperiano Pero había Caído en cuenta No es demasiado Los montesco Y los capuleto Pero yo Pero yo decía Yo soy un capuleto Pobre Un capuleto Montañero O sea Yo nunca Por Dios En mi vida A mí nunca me ha gustado Ese tipo de Guido La vida No me ha gustado Y de pequeño La tuve en el barrio O sea Yo me decía Para A mí no me gusta O sea A mí me gusta el arte Me gusta otra cosa Porque no ve tanto dolor En muchas cosas Yo termino acá Y el complique Era hacer una relación Más formal con la nena También Porque en el momento Que yo le pongo una cría Entonces Es uno como Parce Ve Cómo Cómo hacemos Cómo para mostrarle Y que la pelada No tenía la culpa Ella me dice Una llorando Es que yo no tengo La culpa De tener estos gestos Porque la china Era muy parada O sea La china Era muy respaldada O sea Donde nos parábamos La china Era cacique O sea La china Era Tome lo suyo Y yo no No parce No O sea Yo no Porque Porque Taos también Te hace grande El tener un fierro Y en ese tiempo más Claro Y en ese tiempo más Y viniendo uno de familia humilde Y de barrio humilde más todavía Claro Porque uno cree que esa es la salida Esa es la luz Y que uno también tenía El respaldo Podríamos decir O sea Uno también tiene el respaldo Porque en momentos Mami me tengo este güiro Pero que uno no quería Desviarse por ahí Pero si fue esos amores bacanos Fue de esas De esas amortes Que siempre recuerdan Con gratitud Y eso se elevó mucho A la salsa Parce A la salsa Y no contamos nada de la conqueta Pero después lo contaremos Bueno En otro podcast Parce Esto fue Cosiaca En los compas del diablo Cosi Cómo lo persiguen Dígale a la gente Cosi Cómo lo encuentran En redes sociales Parce Cuentero Cosiaca Estamos en todas las redes En tiktok En facebook En nonifans Y ahora estamos en instagram Y en tiktok juntas Esta es mi mamá Para los que decían Que qué mamá tan fe El músculo La presento Esta es Me ha dado más chancla Esta pregunta Que la que me dio En realidad La natural Es que los amigos Que amamos al diablo Cuando hacemos es que Es que nos desquitamos Este botán muy grande Entonces quien lo bravea Díganme el pobre pipo Yo quien bravea Esta morina Si le decimos algo No 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 Yo actuando Le podemos Pegar Que porquería Bueno Este fue otro De los capítulos Del podcast De los compas del diablo Aquí nos estamos viendo Bendiciones Pues manejen bien Y ya saben No se meta Con calientes Porque termina orillado La buena Ya le pego Chao pues Cuentero Cosiaca Que porquería Que porquería Que porquería Que porquería